Demi Lovato tiene un nuevo tatuaje que simboliza su ardua lucha contra las adicciones. La cantante se ha dibujado en la piel la palabra superviviente, algo que encaja en ella debido a que sufrió una sobredosis el año pasado que casi le cuesta la vida. Emma Watson repartirá 2.000 ejemplares de la novela Mujercitas pertenecientes a 100 ediciones diferentes por distintas ciudades de 38 países y todos y cada uno de ellos incluirán un mensaje suyo escrito a mano. Miley Cyrus ha presentado la documentación necesaria para convertir el nombre Bandit en Bardot en una marca registrada para actuaciones musicales, por lo que se cree que ella y su novio están formando una banda. Adam Sandler habló sobre su aclamada nueva película Gemas sin cortar, afirmando que no forma parte de su género de comedia habitual, pero que a pesar de ello para él ha sido muy gratificante participar en una cinta como esa.